¿Qué es el contexto y trabajar en torno a las necesidades, a las carencias, a las dificultades y que pueda proponer alternativas que minimicen el impacto de sus acciones cotidianas sobre los ecosistemas o particularmente las que se presentan en ese espacio del Club de Matemáticas? Y el segundo objetivo específico que hemos trabajado más fuerte es acercar a las estudiantes al Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional y al mismo tiempo acercar a las estudiantes dentro de su proyecto de vida a los contextos universitarios. Permite que nuestros estudiantes sean estudiantes competentes y sean líderes en la sociedad. Junto con eso, es importante mencionar que la metacondición es un proceso que toda persona necesita para desarrollar las diferentes actividades. En ese caso, nosotros nos enfocaríamos hacia el lado del lenguaje. El segundo situación o problema que hemos encontrado son los relacionados con los factores emocionales. Sabemos que las estudiantes muchas veces presentan desmotivación, ansiedad, miedo o aún una baja autoestima por de pronto no conocer el idioma extranjero porque piensa que es difícil, porque piensa que no tienen esa capacidad comunicativa para expresar. Quiero aclarar que esta estrategia nosotros la tomamos a partir de una experiencia que tuvimos que nos mantiene una orientación desde la Fundación Bancolombia a los profesores de preescolar y de primero, de frente a la primera impada. Porque en la situación de pandemia, entonces durante el año 2020 y 2021 no se pudo realizar la actividad como taxas. Pero lo que fue 2018, 2019, 2022 y 2023 se ha venido aplicando la estrategia. Entonces, ¿qué es el punto de globalizar? Bueno, en cuanto a esta pregunta realmente no estoy de acuerdo porque sí se ha visto la importancia del IBE y lo hemos evidenciado en lo que hemos estado presentando tanto de los trojes del bachillerato como de la básica primaria. Se han hecho muchísimas, muchísimas actividades importantes, entre ellas la cartilla que tenemos y que es nuestra única producción académica de la institución que la hemos elaborado los profes, desde las mallas curriculares y de aprendizaje del Ministerio de Educación. ¿Desde los procesos es fácilmente desde la práctica de la buena? ¿Dónde se realiza el fortalecimiento? En la Aterrizados en el Contexto Mariano, empezamos a trabajar lo que son las dos, todo lo que es los momentos de caracterización. Esto nos permite llevar a cabo lo que es la concientización a la comunidad educativa. No solo al padre de familia, sino también al equipo docente, al equipo administrativo y así enrutar algo integral para que entró en la formación de nuestros estudiantes con discapacidad. Las temáticas de las ponencias se orientan hacia la innovación pedagógica, educación para la construcción del proyecto de vida y educación bilingüe e inclusiva. Independiente de las mencionadas líneas, estas se fundamentan esencialmente en el enfoque de investigación, acción participativa porque solucionan una necesidad o problemática de la institución. ...ofrecido por la IE de Santa María. Además, comenta la evaluación formativa y flexible mediante la implementación de diversas estrategias, acciones y experiencias de aprendizaje que tienen en cuenta el saber ser, el saber hacer y el saber compartir. Lo va a saber. ...creación de ambientes armónicos, seguros y con sentido de pertenencia por parte de estudiantes, padres de familia y docentes. Implementación de acciones de prevención para minimizar las situaciones que afectan la salud mental y la salud. ...con el veredicto de los jurados. Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy escuchándolos, escuchando a las profesoras, haciendo su ponencia, recordar cuando nos toca a nosotros el papel de docente evaluar a los estudiantes y los estudiantes acá nerviosos. Yo vi nervios acá. Se sentían así, como dice, se sentían muy claramente los nervios en algunos participantes, pero de verdad que es un reto. Es un reto y quiero agradecerle a la señora rectora, a todo el equipo que ha estado apoyando a esto, Pilar, y al equipo del jurado que estuvo acompañándome también, la ingeniera Ana y la doctora Estela. De verdad que fue muy grato escucharla, escuchar cada una de sus ponencias, de lo que ustedes han hecho. Eso es importante, que nosotros demos a conocer lo que vamos realizando, que podamos hacer visible ese trabajo que venimos realizando y que los demás conozcan qué es lo que estamos haciendo.